Brinda protección, esto al comunicador que sufrió un atentado, Julio Amplienos. Este es un informe especial. Así es, como establece la ley, varias organizaciones incluyendo derechos humanos a través del CONADES se está dando protección al comunicador social Francisco Ramírez Amador, luego de haber sufrido este atentado. Mario Fonseca, todo el trámite pertinente se está agotando en estos precisos momentos. Bueno, primero que nada, un saludo al Departamento del Paraíso y a todo Honduras por esta gran sintonía de tu canal. Se hicieron remisiones de casos, se hicieron investigación de casos, él está con protección, está con protección internacional al ser un suceso de alto impacto, periodistas, abogados, doctores, fémina, hay mucho, mucho femicidio. Entonces, gracias a Dios se activaron alarmas y la protección que está atendiendo al comunicador social Francisco, gracias a Dios, es protección internacional bajo los canales de la Secretaría de Derechos Humanos, así como del CONADES en nuestro territorio nacional. ¿Igual de la Secretaría de Seguridad? Igual, ha tenido respuestas, ha tenido agentes, ha estado muy pendiente la Secretaría de Seguridad. O sea, nosotros como CONADES, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría Nacional de los Derechos Humanos y la Policía Nacional, estamos resguardando todos los entes de protección, así como, gracias a Dios, ya él tiene protección internacional. O sea, ya empoderado totalmente. Ya tiene protección, sí, ya se hicieron las remisiones, se hicieron todo lo que es la documentación del caso y ya protección internacional, ya tiene, gracias a Dios, el caso del amigo Francisco Amador. ¿Él tendrá que buscar una vía, es decir, asilo? Ya él está en manos del cooperante y el cooperante, lo más seguro, él le va a dar asilo. Que el cooperante no lo va a tener acá, al menos en la ciudad no va a estar y posiblemente se va a tener que desplazar del país. ¿Qué dicen prácticamente las declaraciones o el móvil de este caso? No, nosotros, Julio, con el respeto del caso, nosotros no podemos intervenir en el móvil porque ya eso le compete a la Secretaría de Seguridad. Nosotros lo que velamos es por la seguridad y los derechos humanos de este caso de Francisco y de su núcleo familiar, su esposa, sus hijos. Aprovechando la oportunidad en estos momentos, Mario, ¿son bastante las personas desplazadas así, mediante violencia? No tenemos ni idea. Desgraciadamente, la UFI, Unidad de Desplazamiento Forzado Interno, en el departamento del Paraíso, solo tenemos cuatro meses porque los primeros tres meses del año pasado fue un pilotaje y los casos ascienden día a día, ya vamos por un número de casos que al no tener oficina en el departamento se iban a hacerlo a la oficina central de Tegucigalpa, pero desgraciadamente los índices están creciendo día a día. Gracias a Mario Fonseca, en representación del CONADE, Derechos Humanos, acá en el departamento del Paraíso, se está dando la protección correspondiente al comunicador social Francisco Ramírez Amador. Junto a Miguel Pastor o Julio Ruiz, nosotros volvemos a este estudio. Bueno, gracias a nuestro compañero Julio Ruiz, qué bueno que las autoridades del CONADE, pues de inmediato han llegado para brindarle protección a este comunicador. Avanzamos con más, pero antes de este mensaje de Almacenes Tropigaz, antes de ser un buen hijo, costó.